Hola, hola mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Vamos a empezar entonces por sacar una primera carta, un mensaje que pueda estar llegando de tus guías o de tu ser interno. Y vamos a ver qué te quieren decir. Vamos, saquemos aquí una carta así. Y vamos a ver aquí, mira, salud perfecta. Aquí te están hablando que la salud, si tienes algún problema, tienes alguna duda con respecto a tu salud o a la salud de alguien por la que creas que puede estar pasando algo malo, que no te preocupes, te están hablando tus ángeles, tus guías, tu ser interno, que todo está súper bien, que no te psicosees, que sigue adelante. Eso sí, que tú o la persona por la que tú estás preocupada tiene que hacer ejercicios, tiene que cuidarse más, tiene que tener una buena alimentación, tiene que, bueno, trabajar sobre sí misma, pero que nada de lo que puedan estar pensando es, no hay ningún problema, todo está bajo control, mi querido y adorado Sagitario. Vamos a seguir sacando aquí más carticas y vamos a ver ahora la parte de los ángeles de la abundancia que te quieren estar diciendo. Vamos aquí a sacar aquí una carta, a ver si me la quieren sacar una, por lo menos, para ver qué te quieren decir los ángeles de la abundancia. Vamos a ver, se cayó una así por encimita, pero voy a tomar, voy a tomar estas dos, no importa. Vamos a tomar estas dos y vamos a ver qué nos dicen. Fíjate tú, donativos, pagos a organizaciones no lucrativas y trabajo benéfico. Dona con alegría a las organizaciones y a las personas que te apoyan y te inspiran espiritualmente, sabiendo que tu generosidad te será devuelta de múltiples formas milagrosas. El tiempo, los bienes, el dinero y otros recursos que donas garantizarán que tu energía positiva se multiplique. Y otra cartita más, haz tu trabajo. No basta con soñar o rezar, también tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina, tiene mucho que ver con la parte benéfica también. Bien, trabajar de manera coherente tus prioridades las harás florecer como un exuberante jardín de flores, al que le pueda resonar, que le resuene. Sí que te lo digo, qué bonitas estas cartas. Me encantan esos mensajes porque sí son un poquito largos, pero tienen muchísima esencia allí estos mensajes. Mi querido Sagitario, te pido por favor, si te puedes hacer, si te interesa hacerte una preguntita, una preguntita en la que te tengas que responder con un sí, con un no o con un quizás. Y vamos a ver qué respuesta nos puede dar aquí este deck. ¿Ok? Así que ellos pueden responder con un sí, con un no o con un quizás. Y vamos a ver entonces qué hay. ¿Sí? Vamos, voy a sacar una primera carta. La respuesta aquí es un no, aquí te sale un quizás, y aquí está saliendo un no. La respuesta es definitivamente no, Sagitario. Vamos a ver qué pasa. Mira, hay cosas que necesitamos cambiar definitivamente. Aquí hay alguien que se va. Hay que hacer un sacrificio y porque también hay, como decir, autosaboteos y necesitas de cambiar un poquito la conducta. Hay una gran decepción aquí con gente alrededor y quizás puede haber bullying o quizás cierta agresión, alguna intimidación. Puede haber un abuso, que te digo yo, pero sí es necesario que te apartes de todas esas situaciones que tú estés viendo por allá, porque eso te puede traer más bien a ti problemas. Es alguien del signo de acuario y, por cierto, una mujer. Así que mucho cuidado con alguien del signo de acuario, mujer, que pueda estar metido o metida, perdón, en algo que te vaya a implicar, vamos a decirlo así. Hay una decisión importante que también tienes que tomar y que probablemente sea en beneficio, pues y probablemente no. Realmente, según acá, son decisiones difíciles, pero que a la larga van a ser beneficiosas para ti. Hay oposiciones, hay dos bandos en la cual tienes muy perfectamente que tomar decisiones, pero cuando lo hagas, hágalo, hazlo realmente con muchísima lealtad. O sea, voy pensando en la neutralidad para que realmente las cosas se te den como deben de ser. Y por último, te están diciendo que aquí hay, necesitas hacer ciertas introspecciones, meditaciones, que necesitas hacer una introspección, te están hablando aquí, y tienes que buscarte a ti mismo, como decir, haz una autoreflexión, ¿ok? Porque hay cosas que necesitas, yo diría, en todo caso, corregir, mi querido Sagitario. Cosas que hay que corregir. Vuelvo y te lo digo. Tú sabrás por qué te lo están diciendo, ¿ok? Vamos pues, dejo estas cartas por aquí, y ahora sí, vamos a ver qué quiere hablar tu ser interno, qué te quieren decir tus cartas, qué te quiere decir aquí esta personita de interés a través de estas cartas. Estoy tomando café, uy, está caliente, me quemé la lengua, vaya. Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas aquí, en este momento acá, mi querido y adorado Sagitario. Y vamos a ver pues, esto es para también, si tu ascendente es de este signo, para los que estén viendo este video, si son de otro signo, pero su ascendente es Sagitario, pero probablemente también algo de esta lectura podría resonar. Y si tú sabes cuál es tu ascendente, mi querido Sagitario, entonces busca la lectura de tu ascendente, que probablemente también pueda hacer que te pueda resonar. Puedes recoger estas cartas, y ahora sí, vamos a sacar las cartitas por aquí, y vamos a ver qué hay. Corto acá, y veamos a ver qué es lo que hay. Qué es lo que se presenta, pues, cuál es el corte final de esto. Ay, 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 ay. Aquí hay un corte, aquí hubo una ruptura, definitivamente se vino abajo algo. Estamos como comenzando el, digamos, la separación hace muy poco tiempo, que quizás esto se terminó acá. Y de verdad que en esta relación alguien se fue y dejó hijos también acá, ¿va? Entonces, quizás esa persona se fue y te dejó con tus hijos, o con los hijos de los dos, probablemente, ¿no? Se fue sin nadie. Vamos a ver aquí cómo está esa, mira, esa persona está esperando aquí entre nos. Esta persona, porque esta carta es lo que siente ahorita en este momento esta persona, y esta personita, esta persona de interés, está ya con algo en las manos para ofrecer, pero está inmovilizado ahorita en ese caballo. Está esperando que alguien le dé luz verde. En este caso, ese alguien tienes que ser tú, por lógica. Entonces, esta persona está esperando nada más que tú le des esa respuesta que quizás esta persona estará esperando. Pero necesita, ahorita, 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 esta persona está esperando nada más. Quizás ya te habló, quizás algo te dijo, quizás algo te insinuó esa persona. Y ahora está como esperando a ver qué respuesta le puedes dar. Quizás también, digamos, de una manera energética, esta persona está esperando algo de ti. Probablemente, a lo mejor ni se han hablado, pero esta persona espera a ver qué reacciones hay de tu parte. Vamos a seguir sacando cartas, entonces. Esa es la energía de ahorita de la persona, pero aquí está la reina de bastos ya definitivamente hablando que aquí hay que trabajar muy duro. Aquí hay que trabajar muy duro porque esta personita ha sido una persona bastante fuerte de carácter, una persona que de verdad muy celosa, una persona bastante posesiva. Y de verdad, sí que lo digo, yo no le veo como mucha por ahora. Y sí que te lo digo, tú estás como quizás queriendo reanudar nuevamente la relación si se quiere. Esta persona ha caído en el fondo, esta persona de verdad no se ve, siente que cada día es más difícil para esa persona una vuelta. En verdad sí que se siente mal, siente celos, siente que de repente a lo mejor tú estás con alguien, tiene un deseo inmenso de entrar en tu vida nuevamente. Tiene un deseo en todos los sentidos. Esta persona de verdad, fuego con fuego esta persona, pero si veo que no estás, parece ser que esta persona como que está viendo que tú realmente no estás como antes, que has cambiado, que no eres la misma persona de antes. Y mira, mira el veredicto final del tarot. Esta es la carta para mí la más importante, a que no adivinas. Esta persona entrará en su duelo de amor, en la miseria total del amor. Porque no va a haber quizás una respuesta muy contundente de tu parte. Pareciera ser que tú como que estás mirando a ver si reanudas una relación nueva. Pareciera ser que tú como que estás viendo más bien para como decir ya no quiero más nada. Ya lo que tuve que ver con este pasado ya lo vi y ya necesito seguir adelante en mi vida. Ay, ay, ay. Y esta persona de verdad cayendo en la roya del amor. Por eso es que sale esta carta. Ahora lo entiendo por qué sale al final esta carta. Porque aquí no hay más nada. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí veo mi querido Sagitario y te digo, esa persona va a querer entrar. Porque mira cómo está. ¿Tú crees que se puede aguantar una persona esto? Cinco de copas. Duelo de amor total. Eso es lo que le viene a esa persona. Eso es lo que viene para esa persona. No es ahorita. Quizás esté esperando muy tranquilo a ver si tú, así, esperando a ver si tú le dices algo. Pero nada. Realmente, y la reina de basto lo está diciendo. Ya lo dijo desde un principio. Le va a costar mucho a Sagitario. Perdón. A la parejita o a tu personita especial. Le va a costar mucho entrar de nuevo en la vida de Sagitario. Por alguna razón. Vamos a ver aquí qué dicen las cartas. Qué nos quieren decir aquí las cartas de para el amor, para el desamor de la parte de esa personita para contigo. O pueden ser tus guías o tu ser interno que quiera estar hablándote algo. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen. Vamos a ver. Voy a tratar de... Es que como están todas dobladas. Porque las uso demasiado. Mira. Aquí está. Aquí se me cayó esta carta. Quiere saber qué piensas. ¡Ja! Eso es lo que le está pasando a esta persona. Por eso es que está ahí esperando. Está ahí, como decir, allí en Standby. Está esperando a ver qué piensas. Pero de verdad, a lo mejor, esa respuesta no se la vas a dar quizás todavía a esta persona. Porque tú también necesitas analizar muchísimas cosas. No es tan fácil, mi querido Sagi. Ya de verdad le diste quizás una oportunidad a esta persona y no la supo aprovechar. ¿Cierto? Pues ahora, como decir, ahora te toca a ti esperar a ver qué es lo que pasa con esa persona. Si veo que se aferra, se empieza a aferrar a ti, es una persona bastante celosa. Una persona que quizás quisiera tenerte nuevamente y no dejarte escapar. Una persona que está sintiendo por ti cualquier cantidad de cosas. Yo diría que puede ser también una persona de Capricornio, de Tauro o de Virgo. Podría ser una persona de esas. Pero lo que pasa es que ahora esta persona se va a dar cuenta que tú eres... Ahora te sientes como mejor libre, te sientes como mejor. Como que estando en libertad te sientes como más a gusto. Y eso les va a pegar muchísimo a esta persona, déjame decirte. Esto le va a dar muy, muy duro. Porque si es del signo de tierra, son personalidades que están muy pegadas a tierra. Mientras que tú eres fuego, tú eres alguien que está aquí y no está aquí. Está aquí más allá, no está perdiendo el tiempo. Vamos, pues, entonces a otra cosa. Eso es lo que le está pasando a esta persona. Entonces yo siento y veo, mi querido Sagi, que en verdad aquí yo veo a alguien nuevo para empezar, ¿no? Yo veo aquí como alguien nuevo, como que quizás a lo mejor tú lo que vas a hacer es que vas a querer hacerte como... Darte una oportunidad quizás con alguien nuevo acá. Y eso es lo que esta personita le va a entrar y le va a dar como quien dice en la mera torre. Le va a dar en la madre. Le vas a dar como quien dice en el blanco. Porque quizás a lo mejor tú quieras darte una oportunidad con alguien que pueda estar viniendo en cualquier momento. Que está empezando a entrar como quien dice tranquilamente por el corazón. Y quizás tú te quieras dar, pues, una oportunidad con esa persona. Quizás a lo mejor ya tú dejaste atrás un poco de ese martirio con esta personita o ese desamor. Pero ahora le tocas a esa persona, fíjate tú. Tú saliendo de ese desamor y ahora esa persona entrando. Sí que te lo digo, le va a doler y mucho. Le va a doler y mucho. Pero todas las acciones tuyas le va a doler y bastante. Quiere saber qué piensas. Quiere quizás pedirte una oportunidad. Le veo con bastante congestión. Y de paso la reina de bastos. Hablando y diciendo que está difícil la cosa. Que tiene que trabajar, pero muy duro. Para entrar de nuevo en esta relación. Estará dispuesta esta persona a trabajar como debe ser para convencerte. Eso lo tendríamos que ver más adelante. Así que ahí yo te estoy dejando, mi querido y adorado Sagitario. Con una lectura como esta para una próxima vez. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.